A la ciudadanía y al gobierno federal, los estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM nos solidarizamos con los familiares y seres queridos de Javier Salomón Aceves Gastelum, Marco García Francisco Ábalos y Jesús Daniel Díaz, compañeros estudiantes desaparecidos el pasado 19 de marzo de este año, presuntamente levantados por miembros de la delincuencia organizada, haciéndose pasar por agentes de orden público. La violencia e inseguridad que se vive en este país de forma cotidiana ha llevado a una situación intolerable para la sociedad y ante la incapacidad e incompetencia del Estado de garantizar la seguridad de todos los mexicanos, los estudiantes del Centro nos unimos a las voces que claman por la justicia y un alto al derramamiento de sangre en este país. El día de ayer, la Fiscalía General de Jalisco anunció el primer asunto hallazgo de los compañeros. Según la versión oficial, habrían fallecido y sus restos habrían sido tratados de eliminar por sus asesinos. Exigimos que se esclarezcan con certeza los hechos acontecidos, de manera que se llegue a la justicia para las víctimas y sus familiares. La Asamblea General de Alumnos del Pueblo. ¡Cambián, señor Buenas noches! ¡Cambián, señor Castillo! ¡Justicia! ¡Marco García Francisco Ábalos! ¡Justicia! ¡Jesús Daniel Díaz! ¡Justicia! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Nosotros somos todos! 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 ¡Nos somos todos! ¡Nos somos todos! ¡Muerte no! ¡Sí, Nesí! ¡Muerte no! ¡Sí, Nesí! ¡Muerte no! ¡Somos todos, no son tres! ¡Somos todos, no son tres! ¡Somos 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 tres! Vamos a entrar a una comisión de tres estudiantes, de tres representantes de las escuelas y vamos a hacer aquí un pronunciamiento empezando por el compañero del CUAC. Pues antes que nada queremos solidarizarnos de nuevo con las víctimas y con los familiares de los compañeros de Guadalajara. Es una situación de violencia de la que se vive en el país que es ya intolerable. No podemos seguir así, el gobierno se tiene que responsabilizar. Lo más básico que tienen que garantizar es la seguridad de los ciudadanos y no lo están cumpliendo. A su vez también queremos que se esclarezcan los hechos de la forma más breve y certera posible. Ya que pues siempre nos quieren dar verdades históricas y nosotros lo que queremos es la verdad. Sebastián Rodríguez. ¿Algambar por venciamiento de qué escuela es? Del CUEG. Queremos aclarar también que además de ser estudiantes de cine somos jóvenes mexicanos. Y lo que nos interesa también es darle voz a la juventud. Entonces no solo son estudiantes, no solo son estudiantes de cine, son jóvenes. Es la gente que está sacando adelante al país. No puede ser que nos quieran pasar por encima. El Centro de Capacitación Cinematográfica de los Estudiantes y el Centro de Capacitación Cinematográfica están en total apoyo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que se utiliza. ¿Cuál es su nombre? Paola Tejio. ¡No! ¡Sin decir! ¡Muerte y no! 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 ¡Muerte y no! ¡Muerte y no! ¡Eso! ¡Gracias!